Que yo, que yo, que yo quiero morirme, que yo, que yo, que yo quiero morirme acá Y dar alegría, alegría a mi corazón Todo fluye al fin, nada puede escapar Todo tiene un final, todo termina Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde Vos sabes, como te esperaba, cuanto te deseaba No si vos sabes, nos conocimos, bailando en un bar Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso Te vi llegar, del brazo de un amigo, cuando entras, grabar Es tuya Juan, recámara Juan, es tuya I am waiting for your love I am waiting for your love I am waiting for your love Comanse a besos esta noche Total nadie lo va a matar Comanse a besos esta noche 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 Comanse a besos esta noche